El abandonado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, la gobernación del Estado Mérida, Jason Guzmán, y los constituyentes Fernando Soto Rojas y Ricardo Molina, sostuvieron un foro conversacional con integrantes de la Alianza Perfecta del Gran Polo Patriótico. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural Tulio Febres Cordero de la Ciudad de Mérida y estuvo acompañada por el jefe de campaña del Comando Zamora 200 en Mérida, el también constituyente Melvin Maldonado. Una extraordinaria jornada de trabajo con el candidato por el Estado Mérida, a la gobernación del Estado Mérida, Jason Guzmán, nuestro candidato de la patria, en un foro con el Gran Polo Patriótico, de la vanguardia del Gran Polo Patriótico, en el que ha participado el propio candidato Jason Guzmán, nuestro hermano, compañero constituyente Fernando Soto Rojas, en una discusión amplia, profunda, sobre el tema de la estrategia de trabajo que se debe seguir para conseguir el triunfo extraordinario que vamos a tener. La jornada política sirvió para hacer un estudio profundo y amplio sobre el trabajo que se realiza en la entidad, con el objetivo de que la militancia no se confunda, donde algunas veces se desvían. La campaña nuestra tiene un carácter pedagógico, informativo, comunicativo, para que la gente tenga una comprensión de la situación y no se deje embarañar con las mentiras, donde algunas veces se desvían. Y yo decía que uno tiene que buscar como político la verdad, pero la verdad tiene sus tres manifestaciones. Se manifiesta en la apariencia, no es suficiente. Se manifiesta en el fenómeno, no es suficiente. Hay que llegar a la esencia. Los chavistas están asumiendo un compromiso en unidad de cara al triunfo que van a obtener en los comicios regionales por amor a Mérida. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola.